Por esto mismo, y aunque en otros sectores productivos se está considerando de manera seria la suspensión de las revisiones contractuales de este año, como muestra del compromiso y de la solidaridad de la presidenta Claudia Rivera Vivanco, desde el mes de febrero instruyó no suspender la negociación, por el contrario, pidió que se exploraran todas las alternativas posibles para alcanzar una negociación histórica, por lo que representa en la economía de las compañeras y compañeros que menos ganan. Se acordó un incremento del 4.1% directo al salario base y por primera vez en la historia el incremento considera también el concepto de la aportación a la seguridad social retroactivo al mes de enero. Se fortalecieron todos los conceptos de apoyo a la actividad productiva, incluyendo el de septiembre. Se observan incrementos en todas las prestaciones, canasta básica, apoyo para transporte, premio a la puntualidad de asistencia, apoyo a la actividad cultural, apoyo para los días del padre y de la madre, aguinaldo, útiles escolares. Se mantuvo el día y del apoyo al día del empleado. Se otorgarán 500 pesos mensuales a los trabajadores de base que perciban menos de 10 mil pesos mensuales. Lo dijo la presidenta el año pasado, como dice el presidente de la República, por el bien de todos, primero los pobres.